La manera más sencilla de conseguir un cuprino es ganarlo. Habla con Jackie Wicks. Te buscará la carrera adecuada. La carrera más atractiva para comerciantes y viajeros. Si uno de vosotros tiene éxito, todos lo tenemos. Solo si colaboramos conseguiremos que la ciudad sea próxima. La prueba patrocinada por Oriento 8 está abierta. ¿Es la preferida de todos? ¡Hasta pronto! ¿Buscas un juego de ruedas mejor? La prueba patrocinada por Oriento 8 te viene que ni pintada. En esta carrera los empresarios del lugar pueden exhibir lo que tienen a la venta y se mezcla la promoción con la velocidad y el caos. Todo el mundo gana. Los mejores pilotos ganan los mejores coches. Si quieres correr, necesitarás un patrocinador. He oído que el tipo que dirige el programa Mutant Bash TV o algo así está buscando un piloto. Quizá deberías hablar con él. Su caseta de los horrores está junto a la autovía del sur. Busca el cartel en el que se ve su cara. Tíralos. 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 Atención, vecinos de Wall Street. El último pleno de la ayuntamiento se decidió que continuaríamos. ¿Quieres examinar el género? El género que tengo es de primera ¿Puedo hacer las manos de una género? De la género que tengo. ¡Los ríos! ¡Para la género que tiene suerte! ¡Nos vemos! ¡Selou la género! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Un placer hacer negocios contigo ¡Gracias! 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 ¡Fíjate! ¡Una cara nueva y un cuerpo nuevo! ¡Cuánto me alegro de haberme levantado esta mañana! ¡Jejeje! ¿Necesitas patrocinador? ¡Genial! ¡Muy bueno! ¡Simpatizamos, eh! ¡Ja, ja, ja! Tú quieres un patrocinador y yo un concursante Es muy sencillo Entra en mi arena y el juego comenzará Las reglas son matar o morir Si sobrevives y me ofreces un buen espectáculo ¡Tendrás patrocinador! ¡El patrocinio más fácil del yerbo! ¿Estás listo? ¡Espléndido! ¡Da un buen espectáculo y lo repondré durante años! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bienvenidos a otro emocionante y contundente episodio de Mutant Force TV! ¡Sí! ¡El programa de las matanzas! ¡Voy tenemos a un nuevo aspirante! ¿Procedente del pasado? Parece un tifo duro pero... ¿Estará listo para competir? ¡Pronto lo averiguaremos! ¡Démosle un gran aplauso a nuestro héroe! ¡Sí! ¡Sí! ¡Proba de habilidad! ¡Voy tenemos que completar todas las arenas en menos tiempo del indicado en el marcador! ¡Dos trece frotil! ¡Qué edad! ¡Hoy tenemos nuevos mutantes del norte! ¡Son duros y rápidos! ¡Será mejor que el concursante sean de coro! ¡Adelante! ¡Qué fiestra el espectáculo! ¡Matar a los morirás! ¡La decisión se reduce al fuego! ¡Adelante! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Cansa la puerta cuando estés listo para el siguiente desafío! ¿Estás listo para el segundo desafío? ¡Tres partes para abrazar locura! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!